¡Mau! ¿Te quieres tatuar la parejita? Perfecto, ¿dónde? Acá de una vez. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, oiga! Bueno, mi fe. Ahorita lo, ahorita lo. Maricio, disculpa, la están tatando. No, ya veo que estamos. Siga usted, maestro. Pues comentarles, querido Ferquero Charro, que ya, bueno, ya estamos de entrada. Primero el viernes ya empiezan las campañas en todo el país. En todo lo que da. Y va a estar increíblemente sabroso. Espérate, ¿qué campañas empiezan? Porque no empiezan, creo que en las locales, ¿no? Bueno, en las locales empieza la jefatura de gobierno y en algunas alcaldías, en algunos estados, la gubernatura también. No en todos los estados, en algunos estados empezará también. Ok, pero ¿y lo demás? Y lo demás empieza hasta el primero de abril, todas las alcaldías. Les dejan un mes más a los otros. Exactamente, entonces, ya, pero ya para la jefatura de gobierno y presidencia, ya este viernes empezamos. Ok. Y con motivo de ello, pues bueno, pues ya todos los capacitadores, asistentes electorales, tanto federales como locales y los supervisores electorales. Oiga, ¿los locales ya les pagaron porque nos escribieron diciendo que no? Los locales todavía no entran en funciones, los federales ya están en funciones. Pues yo entiendo que ya les están pagando, mi querida Fer. Pues les habían prometido, espero en Dios que sí. Quizá el tema de los bióticos y eso están teniendo ahí algunas complicaciones, cómo dispersar los recursos, pero sí, pero... Pero además no está fácil, señora, porque son... Van a visitar dos veces lo que sería la población de El Salvador. Imagínese usted a cuánto... Sí, por eso, pero y luego simbiáticos, pues cómo llegan. Sí, pues sí. Es que ese es el problema. Y luego, y luego... Lo interesante de esto, mi querida Fer, es que la gente pues sepa qué es lo que es un capacitador, asistente electoral y un supervisor electoral, porque muchos ven ahora personas a nivel federal del INEL... A ver, ¿qué hace uno y qué hace el otro? Bueno, el supervisor pues es el que va a tener de manera agremiada un conjunto de capacitados de asistencia electorales y que a su vez van a coordinar los trabajos a nivel federal para los CAES federales y los supervisores locales para los CAES locales. Y lo que van a hacer ellos y ellas en conjunto van a ser, por una parte, pues hacer los recorridos de toda la ciudad. Ahorita los federales para entregar las invitaciones para las personas que salieron insaculadas. Entonces, no sean gachos, ábranle la puerta. Hay mucha gente que vive en edificios. Decía que ya estaban todos notificados o no. Pues hay gente todavía que pues no, digamos que... Se hizo. Pues que vive en edificios y es muy complicado luego. Hay ciertas zonas que les abran. Entonces, pues hay que tener esta condescencia con ellos. Ellas y ellos van a dar capacitaciones directas a las personas insaculadas. Entonces, pues también hay mucha gente que dice, oye, yo puedo hasta las 10 de la noche. Y pues se tienen que rifar, pero si pueden antes y les facilitan un horario. Es uno por uno. Tienen que ir uno por uno a la casa de las personas que capacitan. No, qué locura. Cada CAE va a tener la responsabilidad de cerca de entre cuatro y cinco casillas. Cada casilla se integra por un presidente, un secretario, su primer escrutador, segundo escrutador y suplentes. Entonces, imagínate el número de personas que van a tener que notificar o capacitar. El otro día leíamos una nota que nos dejó esta duda, ¿verdad, Charro? O sea, al principio se le da una capacitación general, pero ya luego se hace otro sorteo para ver quién va a ser el que presida la casilla. Y tiene que tomar otra capacitación. Hay que, tienen que, una vez que ya se tiene la capacitación todas, todos, se hace un agrupamiento respecto de quiénes van a tener en este orden de prelación la presidencia, secretaría y los primer y segundo escrutador. En principio es por, digamos, que quien tenga una mayor escolaridad ocupa el mayor rango porque finalmente quienes tienen la presidencia de la casilla es la autoridad en la casilla. No es solo como en tómbola, ¿no? No, exacto. Pero sí tiene que haber un filtro porque hay mucha gente también que no acude a las capacitaciones o no le abre las puertas después a las capacitaciones o no llega en la casilla también el día de la jornada electoral. Oye, ¿eso qué pasa? No tiene ninguna sensación. Hay una pregunta del público acá. Pues sí, efectivamente, si una persona no llega, el capacitado, digo, el funcionario electoral no llega a la casilla, por eso se llaman a los suplentes y se esperan hasta cierta hora. Y ojo, eso es totalmente normal porque le dicen, no, mi casilla no ha abierto. Quizá no abre porque no tiene la integración total del funcionariado. Pero si se llama al suplente y el suplente tampoco llegan, van a tomar una persona de la fila. En ese momento se le da una capacitación express al persona de la fila y de esa manera pues ya integra la casilla. Mi querido Mauricio, aquí hay una pregunta. Ay, perdón, perdón, chicos. Sandra Estrada nos pregunta, buen día, pregunta para Mauricio Huesca del INE. Me están convocando para funcionario de casilla. Yo ya fui funcionario en las elecciones del 2018. Tengo entendido que son personas nacidas en marzo y abril, cuyo apellido inicie con la letra A. Mis apellidos son con E y con V. Le dije eso a la señora que me visitó y me dijo que no importa. ¿Me pueden explicar entonces para qué se hace el maldito sorteo? Yo ya desconfío, pues no acoteja la información que no dan con la que se ejecuta. Seguramente fue para otra invitación quizá, pero que mande un mensajito directo y lo checamos. Porque sí, efectivamente, todas las invitaciones son giradas de manera de listado nominal de electores. Entonces, no hay forma que se escape alguna de estas situaciones. Entonces, habrá que checarlo. Ahorita que hay de sus redes, claro que sí. Checamos este caso en particular. Pero en todo caso, que les abran la puerta para al menos que los escuchen. Por lo menos, no sean gachos. No les van a vender la atalaya, oigan.